Un grupo de cuatro descuidistas ingresaron y robaron en el minimarket que está de La Shell, específicamente La Shell que está ubicada a la entrada a la ciudad de Villarrica. Se pide también ayuda a la ciudadanía para poder identificar a los ladrones. El hurto fue ayer domingo alrededor de las 10.30 horas en el minimarket rapidito de La Shell. Esta mañana los funcionarios se percataron que faltaban algunos productos como guampas y bombillas de plata. Y al revisar las imágenes de las cámaras de seguridad, justamente vieron cómo se habían robado. Un grupo de cuatro adultos, dos hombres y dos mujeres, ingresaron al minimarket, acompañados también de dos adolescentes. Simularon ser clientes y mientras los dos hombres distraían a la cajera, las dos mujeres hurtaron las guampas, las bombillas y otros productos que estaban en el mostrador, de acuerdo a lo que se ve en el circuito cerrado. Los responsables del local comercial radicaron hoy la denuncia ante la Comisaría Tercera del Barrio Ibarote y se pide la colaboración de la ciudadanía para poder identificar a estos descuidistas.